el próximo 25 de mayo con un festival taurino será reinaugurada la plaza de toros la concordia en orizaba el matador de toros amado luna manifestó que desde hace tres años no se abrían las puertas de la plaza y en la reinauguración se presentan los matadores humberto flores marcial herce manolo cortés y el propio amado luna a donde se le rendirá un homenaje a luis gutiérrez príncipe trabajando en la promoción del evento del día 25 de mayo en la plaza de toros la concordia es un festival taurino es en homenaje a don luis gutiérrez príncipe si pues ya va para tres años este que estuvo cerrada la plaza el último evento este hubo un rejoneador hubo este yo aventura vino rafael ortega y otro muchacho de aguascalientes fue una corrida este nocturna pero ya va ya van tres años que se dio ese evento y ahorita viene la reinauguración el cartel que viene para el 25 de mayo es amado luna su servidor humberto flores marcial herce y manolo cortés con toros de reyes huerta que es precisamente la ganaría con la que se inauguró la plaza de toros la concordia en el 90 si de principio venía gerardo adame pero como tuvo que viajar españa entró en su lugar manolo cortés que es un muchacho que tomó la alternativa en españa de manos de tomás campuzano entonces pues es un cartel que esperemos hacer del gusto de la afición porque son todos somos toreros que pues hemos estado batallando luchando por buscar un lugar en la fiesta y ahorita es una gran oportunidad con el deseo y el ánimo de que de aquí sea en la antesala de la plaza méxico el matador indicó que se espera que este sea el primero de muchos eventos no solamente taurinos sino que también se presenten artistas y otros espectáculos en la plaza de toros la concordia por lo que el costo de los boletos van desde 80 pesos y se pueden adquirir en las taquillas de la plaza cabe señalar que estudiantes e incendio con credencial pagan solamente la mitad no la la idea es que siga promoviéndose en la fiesta brava tenemos pensado también del encuentro nacional de las escuelas taurinas que son básicamente donde actúan niños que quieren ser toreros de toda la república porque queremos hacer un semillero queremos que otra vez vuelvan a salir toreros queremos armar la escuela taurina de del estado de veracruz y próximamente en un cartel ya ya más grande más fuerte donde pensamos traer a pablo hermoso al mismo julia joselito adame a silvetti o sea las figuras porque yo creo que eso es lo que merece esta plaza de toros traer de nuevo grandes carteles claro mire los precios estamos hablando desde 80 pesos en preventa en general y tenemos las barreras que están en 200 pesos pero en preventa están en 150 niños gratis no niños gratis los adultos mayores y estudiantes con credencial 50 por ciento de descuento en internet en el facebook estamos en la página plaza de toros la concordia oficial esa es este la página de facebook entonces ahí nos pueden seguir para pues darle todo el seguimiento a lo que estamos haciendo para imagen del golfo oscar reyes y y y Gracias por ver el video